Sí que me acuerdo de la escena esta, no la quería spoiler Tampoco tiene más Tu cabeza está nublada Se sienta como nublada Oyes la ducha en el baño No recuerdas cómo ni por qué No recuerdas por qué estás aquí Qué estaba, qué estaba yo, no importa Después de una noche de rotas sombras digo ¿Por qué no? Ya que estamos aquí para no dar dos viajes Y todo esto en menos de una hora se supone ¿Qué estaba yo? No importa ¿Qué estaba yo haciendo? Parece como si tuvieras algo importante que hacer Lánzate a tu deseo Una extraña voz suena en tu cabeza Soy la voz de tu yo interior Disfruta del momento No, mi yo interior es un chiquillo Presidiario por algún motivo Lo que no se puede sentir es solamente un sueño El presente es todo lo que tenemos Pero es cierto Eso no es cierto ¿A quién le importa? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿A quién le importa? ¿Y por qué no estamos en la cama grande y dorada y que parecía mejor del otro piso? No es cierto No es cierto Deja a tus deseos libres De sus cadenas Ese es mi deseo No puedo rendirme Es tan tentador Estoy confuso Lo repito No puedo rendirme ¿Es tan tentador o estoy confuso? ¿No puedo rendirme? ¿En serio? ¿Eh? En un plato Una bandeja de plata Y no ¿No? No puedo rendirme El placer es lo que realmente quieres Estás parado delante De la puerta A la felicidad No puedes negar tus instintos De mantener en todo momento Las manos dentro de los bolsillos Sucumbe a tus deseos No sé ¿Sí? Ahora no es el momento No sé ¿Vale? No es el momento Ah, no es el momento Ah, no es el momento Sí Sí No es el momento Ha dicho más Que no es el momento No es el momento Tu mente Está Llena de tentación ¿Por qué te resistes? No desvíes tus ojos De la verdad Están empezando con la temática Del cuarto juego ya entonces Soy la voz de tuyo interior Disfruta del momento Lo que no se puede sentir Es un sueño La presencia Es todo lo que tenemos Me están repitiendo Vale El futuro es una fantasía Bla, 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 bla Estoy confuso Vale Tu mente está Ah Tengo que negarme A los deseos De la movida No es cierto El futuro es una fantasía Cosas oscuras Y siniestras No puedo rendirme El placer es lo que quieres Vale No es el momento Vale, me he despertado Tu mente está volviendo más clara Ahora has vuelto a ganar El control de tus pensamientos Era bastante más fácil De lo que parecía La bañera en el baño Se ha cerrado ¿Puedo desbloquear ese traje De alguna forma? Aunque creo que el otro Es más revelador Ah, que estaba yo Ah Sí Yo no he sido Me estaba negando Aunque si lo sé No me niego Parece que los pensamientos De Yukai También estaban siendo manipulados Le han obligado A ducharse En contra de su voluntad Eso es ser un cabrón Ah, por fin puedo Alcanzarte ¿Podéis oírme? Te oímos ¿Qué está pasando? Que en realidad Tampoco va a haber mucha diferencia Pero bueno Ya que estamos Te oigo ¿Qué está ocurriendo? Sí No puedes hacer nada Para no llevarte la ofetada Esta ¿Qué está pasando? Lo siento No que no Haya podido contactar contigo Antes Las sombras interferían Con tus pensamientos Y os separasteis todos Bueno Nos encontramos en parejas El enemigo sigue en la misma habitación Por favor Recuperaos Y correr para allá Vale ¿Has oído eso Yukari? Lo siento Sí Te he escuchado ¿Ha ocurrido algo? No Nada Nada en absoluto No llevabas eso puesto antes No te dejes la mojicata ahora Venga vámonos Si se dices a alguien No te volveré a hablar nunca más Eh merece la pena Junpei no cuenta como persona ¿No? Creo que lo habían clasificado ya legalmente Como animal De compañía Podemos decírselo a él Así está mejor Lo siento Nunca me esperé Que hubiera otra sombra Su poder Llena todo el edificio Estoy segura Que está en la habitación En la que estabais antes Pero De alguna forma Se ha llevado la puerta Así que no creo Que seáis capaces de entrar Intentaré encontrarse Alguna forma De romper el sello Por favor Reúneos con nosotros Están en el piso Encima vuestro Haciendo sus cosas Estás obligado a llevar a Yukari En esta misión Por eso estaba tan obsesionada Con venir antes Quería enseñar cachete en vídeo Así que estáis en el primer piso Estoy sorprendido Que hubiera otra sombra De todas formas ¿Estáis bien? Sí ¿Pero por qué Vuelve a vestir Nisuru así? Sí No quiero decir nada No quiero insinuar nada Guiño guiño No digas a nadie Que no te ha cobrado La gente empezará a pedir descuentos O que no los cobre Puede ser A nosotros nos van a entender Que les pasa lo mismo Creo que realmente no Pues si tuviera Jumpay Estarían aquí los dos maromos Haciendo cosas de Hombres ¿Qué hay de vosotros? Uh Sí que lo insinúan Estamos bien No ha pasado nada Lo tengo Los espejos Están despediendo La misma energía Que la sombra Tal vez el sello Se desvanezca Si rompen los espejos Sí que lo insinúan No sé No viene con Jumpay Ya lo saqué del equipo Estas alturas del juego Tal vez el sello Se rompa si rompen los espejos Vale Recuerdo que este espejo Que vimos en el tercer piso Es distinto a los otros Cuando me paré delante Suyo Me sentí extraña Fabuloso Veo que también te has cambiado Buen trabajo Creo que tienes que romper el espejo Sí lo sé ¿Qué estás haciendo? Vamos a romper el espejo No ha pasado nada realmente Había algo extraño Con ese espejo Meh Ey Creo que hay enemigos ahora Hola enemigos ahora ¿Qué les afectan? Mira que casualidad Si os ha venido Jumpay A lo mejor pasaba alguna otra cosa O sea A lo mejor La conversación del final Es distinta Bueno si traes a la pareja Lo tienes a huevo Para hacer Uy No ha pasado nada en absoluto No os ha pasado No os ha pasado lo mismo Que a vosotros En parejitas Tú dame la pasta La experiencia no merece la pena Voy a ir a ir a ir a estos enemigos En la medida de lo posible Pero tengo que entrar En todas las habitaciones A ver si hay espejos en ellas Ahora sí que me dejan explorar Tenéis espejo Espejo Veo un espejo Romper espejo Ey Este espejo refleja Mi imagen No era vagancia Era que de verdad El espejo malo No refleja la imagen De hecho creo que esa era la trama Romperlo Dicen que rompa espejos Y yo los rompo Tu mente se desvanece Poyezes Kun Despierta Veo Ronda 2 No nos hemos tenido suficiente Estás bien Creo que romper espejos De forma aleatoria No sea la forma de hacerlo Pero algunos de ellos Definitivamente me dan La misma energía Que las sombras Intentaré reducir la búsqueda Pero Con poco suerte Te darás cuenta De algo también Por favor ten cuidado Vas a Si vas a romper más espejos No despiden tu sombra Literalmente Los espejos esos Chicos Estáis por ahí Ha vuelto a no pasar nada Que no Nada en absoluto Estamos perdiendo tiempo Tenemos que 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 darnos cuenta De las cosas Pero voy a esto Porque ya recuerdo Como era Era literalmente Hola Estoy Si creo que estoy Vale Este no es Aunque si podéis empezar A robar televisiones O algo Pues ya nos sacamos Un extra No perdamos tiempo Siguiré buscando En este piso Pero definitivamente Era eso Espejo Wow Además se nota Se nota que es una textura Por Dios Vamos a romper este Fabuloso Has deshabilitado el sello Pero parece que hay otro Espejo En el piso Encima tuyo Por favor Encuéntralo Creo que es solamente Un espejo por piso Esto reduce la búsqueda Porque aún me quedan Habitaciones por visitar aquí Así que bien Y esto no es para arriba Va a estar en el medio Parece importante Espejos ¿Tenéis espejos? Vaya por Dios Este espejo es bueno Tal vez aquí Me he dado cuenta Que la habitación Me he roto el espejo Anterior Terminaba en 5 El número Era la 105 Puede ser intuición Pero a lo mejor Está en la 205 Voy a entrar Todas No me vaya a arrepentir Luego Esto lo hemos pillado A medias Esta también es buena Eh Duele mucho Convertirse en cofre Cuando estás en el acto O sea Voy a dar la 304 Como sea la 205 Va a ser Una cagada Pero bueno ¿Qué hacéis? Tomando el té Este es malo Son como amarillos Se nota la lengua No solamente es que no te reflejen Joder La textura es totalmente distinta ¡Has roto el sello! Deberéis ser capaces De luchar con la sombra ahora Fabuloso Vamos No hagamos pereza Estaba en la 4 esta vez Vale El número no tiene nada que ver con nada Era una teoría en la que estaba trabajando Ah no Que este es el tercer piso ya Claro Claro El primero, el segundo Sí, sí, sí El tercer piso ¿Qué hacéis? Nada de perder el tiempo Me han atacado ellos a mí No me ha quitado casi vida Contra el hielo No me lo digas dos veces Ya, Frost Lo tuyo Debería subir a Orfeus Pero ya no voy a poder cambiar Contra el jefe Otra vez voy a usar a Orfeus Aunque no le haga ni el huevo Para que suba niveles Ahí a casco porro A morirse Muchas gracias Ay, creo que no tengo a esa persona de la izquierda Voy a probar Creo que sí la tengo Sí, sí lo tengo No me sonaba la imagen Pero bueno Persona Orfeus ¿Sabéis lo que os digo? No Me voy aquí para Pyrojack Y en el último momento Para poder hacer algo durante la pelea Me cambio a Orfeus Que subirá niveles como un tonto Esto es para abajo No tengo que usar las escaleras Maldita sea Vale, esperad Quietos Fallo mío La habitación Era definitivamente Estaba por aquí No tengo tiempo La sombra está esperando Detrás de esta puerta Está Está preparado Estoy preparadísimo La subpresidencial Ha cambiado muchísimo De hecho creo que es otra distinta Por culpa tuya He tenido que venir a este sitio asqueroso Ahora vas a pagar ¿Por qué te has quitado la ropa? No intentes engañar al personal No intentes hacernos creer que eres una persona decente ¿Por qué está goteando? Ah, por cierto Tiene otra arcana distinta Es literalmente otra 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 sombra distinta Aquí luchamos dos en una No a la vez Pero Pero ¿Qué te puede afectar? ¿Puedo hacer ridículos Jack Brothers? ¿No? Porque en el caso De gastar PP Porque sí O SP Hacer el ridículo Jack Brothers Esto a los jefes sí que les afecta Creo, tal vez Hace que se caigan No, pero casi Se cuela, cuela Bukula Buena iniciativa ¿No? ¿Le afectará el fuego? No le afecta nada O sea, nada No le afecta mucho Y tiene ataque y penetración Pero bueno El caso es que con este Puedo hacerle fuego fuerte Vale Tira fuego Lo cual Me viene bastante bien No tengo agilado, eh Tengo que Tengo que hacerle agil normalito Bueno ¿Qué se le va a hacer? Tú levanta No te das tanto cuento Aunque nota que este turno no importa Aunque debía tirarle protección al fuego Si pudiera Debo tener algún objeto ¡Rompe corazones! Eso no es bueno Vale Pensaba que me iba a enamorar ¿Enamorar es malo? Eh Toma otro agil Tengo Sucunda, coño Supunda es útil Toma No falla un poquito De vez en cuando Anda ¿Por qué suena como un derrape De un coche Cada vez que sufre daño? Mirad Mirad Miradlo Pero han cogido el efecto De un coche derrapando Para hacer el sonido ese Vale No has fallado Desgraciado Por mucho Supunda que te tire Buen derrape Oye Podrías curar alguna vez No sabes Sobre todo Porque tienes media vida Todos Tienen media vida ¿Qué estás haciendo? Uh Congelado Trabajarle en miocardio Se ha recuperado Oh Chupardida Eso es malo Vale Una cosa No te quiero ofender O lo que sea Pero piensas curar Alguna vez O Que estás a otra cosa Yo no tengo nada Para curar Con esta persona Me voy a poner A Oberon Que tengo media Curo yo una vez Y luego me cambio Hala Disfrutarla Y tu cura Quijico Por Dios Que le han chupado el alma Literalmente Y voy a ir cambiando En cuanto pueda De persona solamente Porque soy Marine Karin Esto si que enamora Menos mal que ha fallado Con ese traje No le puedes enamorar Da más de lo que recibe Persona Orfeus Con mis dos santos cojones Vamos a usarlo Ataque Normalito Fantástico 15 de daño Creo que atacando Normalito más Bien Bueno Los buffo las le quitan Bastante No le queda mucho A ver si puedo chupar Camar y quitarle lo que queda De vida Hit evasion race No funciona nunca Marine Karin No No Que es la que me cura Además El enemigo puede utilizar Ataques de De encantar Por favor Echaros un ojo Uno al otro Ahora Me ataca ella A mi Porque está Enamorada Del corazón flotante Que le aparecen Una especie De tentáculos En forma de alas Que están goteando Ataque normalito Yukari ha sido enamorada Ay No me ataca Puede atacar Pero puede que no haga nada Dejemos la enamorada Sufrir un amor platónico Con el corazón Que va a acabar muriendo Ahora Así que bien Le gustaban los sonidos Que profería Al corazón De derrape Y chorro Ciento mil millones De trillones De experiencia Después Hola Fuka Creo que me estás Interrumpiendo La subida de nivel Pero vale Mi persona Tiene una nueva habilidad Puedo decirte Si la Si la Si la eficiencia De las personas Ha sido alterada Del enemigo Quiero decir Esto te ayudará En batalla Si tú lo dices Fuka Ahora puede utilizar Escaneo de soporte Creo que es un Escaneo mejor Tengo que mirar Sus estadísticas A ver He subido Dos niveles más A falta de uno Y soy más mejor Y más guay Ahora puedo hacer Personas de nivel 24 Algo dentro mío Ha cambiado ¿Cuántos niveles habrás subido? Nivel 9 Ha superado A alguna persona Que tenía ya Oswald ha subido Nivel Su fuerza ha subido 6 Magia 3 Todo ha subido Ha subido 300 niveles Ya tengo Aji y Tarunda Fantástico Por lo menos Cuando haga fusiones Pues tendré ya Esas habilidades También para Que entren dentro Del juego Y ya Y ya no hace falta Que lo utilicen Nunca más Me alegro Que estéis todos A salvo Porque está mirando Al lado Junpei Gracias por tu ayuda El enemigo Estaba vivo Pero tú Lo hiciste bien Gracias por tu ayuda El enemigo Engañaba Era Era Listo Pero Lo hiciste bien Hice lo que pude Y tú también Por soportar El Asalto mental Del enemigo No te acerques Vale Dejémoslo Por esta noche Oh Yukari Solo lo que mencionaste El otro día ¿Has encontrado algo? Genial Dímelo después Bien Deberíamos volver también Venga Junpei ¿Qué estás haciendo? Así que tú eres el héroe otra vez Y tú ni siquiera participaste En la batalla Solo fue suerte No hice mucho En realidad Tú sí que no hiciste mucho Junpei Siento que te ofenda Pero es que Está el grupo lleno No cabes Sobra uno Y eres tú Fue solamente suerte O no hice mucho En realidad De alguna forma Se ha tenido que enterar Que hemos visto Que hemos estado Con Yukari Ha sido suerte Sí, claro Sabes que no Sí, claro ¿Por qué tienes que ser así? No me digas que estás celoso ¿Por qué tienes que ser así? No me digas que estás celoso Yo no hice mucho Pero tú no hiciste nada ¡Cállate! Fantástico ¿Qué le pasa a este? Es como que se le ha metido En el culo Pero es que no ¡Ah! He roto una botella Para celebrarlo yo solo Porque todo el mundo Se ha ido ya Una misteriosa En tu cabeza Ni yo mismo Ha subido de nivel Tú eres yo Yo si tú Ya sabes cómo va esto Ahora no Pues el El ingenuo Ha subido un nivel Ahora el enlace social Con los compañeros Del equipo Es nivel 4 Ahora puedes hacer Personas de Mejores de estas Y eso Y Jumpace Se ha puesto celoso Así de repente Fíjate que cosas Tu equipo Ha sobrevivido A otra Peligrosa pelea Parece que La confianza Entre vosotros Ha subido O ha crecido Has aprendido Una nueva táctica Ahora puedes utilizar Full Assault Esto me hubiera venido bien Al principio del juego Porque al fin y al cabo Que ataquen a la gente Es bueno Será atacar a todo Hombre mía Jesucristo Superstar Más rápido De lo que esperaba Pues Hombre he tardado Eso ha sido Un buen show Han estado bastante Ocupados Estos últimos meses Incluyendo Sus frecuentes Incursiones a la torre Su estilo de lucha Es fascinante Y parece que han ganado Nuevos reclutas También Bueno, Jin ¿Son nuestro enemigo? ¿Por qué no le preguntamos A nuestro amigo? Le estaremos viendo Le veremos pronto Sí Eso es una idea excelente Sí, eso es una idea excelente Considerando que comparte Nuestro Nuestro destino Sería prudente Buscar su opinión No tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo Cuenta Jesucristo Superstar Has conseguido derrotar Las sombras Este mes también Esperas que haya menos víctimas Por un tiempo Pero estás demasiado Cansado Para pensar En ello ahora Decides descansar Tan pronto Como vuelves al dormitorio Así que Jesucristo Superstar Nos espía Cuando derrotamos sombras Me siento alagado Bien Eh, miércoles Estoy cansado Oh, mierda Estoy cansado Eh Ey Escuchas Eh, pues no se puede escuchar rumores Eso siempre es bueno ¿Y ese libro que llevo? Ah, es la cartera Ya es casi verano Vamos a algún sitio Por vacaciones Esto quiere decir Que ahora va a haber exámenes Antes del verano seguro Guay por mí Eh Quiero ir a ver El mar Y las montañas Todas partes Pero antes que eso Tenemos que preocuparnos Por los finales Que empiezan El martes De la que viene Vaya Ah, me había olvidado de ello Pero eso quiere decir que Eso significa Que será una pausa Después de los exámenes Y las vacaciones De verano Están justo A la vuelta de la esquina Ah, sona la primera campana Podemos Las vacaciones Vienen pronto Y esto es bueno Ya veremos el porqué Veamos Veamos Los finales Empiezan el próximo Martes Este Justo acabo de tener un examen Que molestia Tal vez molestia no sea La palabra que esté buscando Las frases en inglés Son bastante complicadas Ahora Hablemos de las comas Estoy seguro de que Ya habéis oído hablar de ellas Pero para repasar Una coma Es cuando dos Frases independientes Se unen por una coma Sin conjunción Ok, polleces Aquí hay una pregunta para ti Dan, dan, dan Literalmente Ha hecho su medio de clase ¿Cuál de estas frases Es la correcta? He fallado Punto y coma Ah, se refiere a los puntos y comas No No He fallado Se ha terminado He fallado Se ha terminado He fallado Punto Se ha terminado No estoy seguro Si es punto y coma ¿Cómo lo que hay que poner aquí? Pero los puntos y coma Los ingleses casi no los utilizan nunca He fallado Ah, ya es el fin Se ha terminado Creo que es coma Sí, es coma Casi nunca He visto utilizar punto y coma En inglés Wow, no pensaba que la acertarías Bien por ti Eso es una separación por comas ¿Lo entiendes? Si nadie más tiene preguntas Vámonos Has dado respuesta correcta Tu encanto a incrementar Eso es bueno Y creo que vamos a ir terminando ya por hoy En cuanto quede con alguien Haga el mamarracho un rato por ahí Vuelva a la habitación por la noche como siempre Y no puedo hablar ni con Chandalman Ni robar bicicletas Y no hay prácticamente nadie Voy a cagar para sentirme extrañado por el hecho de que no haya nadie Y... no sé Quedaré por ahí No te sientes muy bien Debería descansar Pero... Tal vez puede ir a la enfermería Pero no puedo porque no tengo la misión cogida Puedo ir a coger la misión Voy a entregar las misiones Y voy a coger la misión de... Algo que se puede hacer en la enfermería De la medicina rara o algo de eso A lo mejor la puedo hacer en la enfermería en cualquier momento Así que voy a hacer eso ¿Se hace en la enfermería o no? Voy a comprobarlo Decirme si... Ahora cuando veamos la misión es cuál es... Cómo se puede hacer ¿Está genial? No, estoy como el culo Pero voy a Paulonia para hablar con la tía de la habitación Esta con Elizabeth Ah, mira Podemos hablar con el cocinillas Hace mucho que no hablamos con él Pero sea como sea voy a hacer esto Pero ya que estoy mal Puedo ir a la enfermería Y si hay alguna misión que hacer en la enfermería la puedo hacer ahora Y tendrá nuevas misiones seguramente Bienvenido a la sala esta ¿Cómo te puedo ayudar hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos hoy? Parece que he completado una petición Espera un momento mientras la marco Tienes Oberon contigo y es de nivel suficiente ¿Sabías que una persona es otra parte de ti? Justo como tú Crecen y cambian Sin embargo El ritmo al que crecen Depende más de tu enlace social que de luchar Sugiero que hagas más amigos Y que tengas mejores vínculos Y todo eso Por favor acepta tu recompensa Coin of Night Pues has completado repetición He confirmado que has hecho la Fusión La técnica de fusión justicia Castigo divino de dos ángeles Aunque Estaba Dirigido a las sombras Le daría miedo a cualquiera Si han cometido un crimen antes Como robar bicicletas Por favor acepta tu recompensa Garula Genval ¿Algo más? Sí Bueno, registrar las personas lo primero Siempre no está de más Siempre que le dé a sí En lugar de a no ¿Quieres a Orfeu de nivel 9 Registarlos y por qué no? Que así no es tan triste Y a Oberon Ya no me va a hacer falta más Nada que para fusionar A lo mejor subirle de nivel Es peor porque me va a costar más sacarlo Ahora que lo pienso Es un arma de doble filo Aceptar peticiones Tengo dos para aceptar Y hay nuevas Y eso es malo Vamos a verlas Tráeme a Onimaru Kunitsuna Me gustaría ver una katana Que se obtiene de Yabasa Yabasa El tercer bloque O sea que en el tercer bloque Que creo que ya puedo acceder Necesito conseguir Obini Como se llame Por favor Dale de comer al gato Por fin está esta misión disponible La haremos el próximo día He oído que hay un gato Que no ha comido En un tiempo Puedes encontrar al pobre gato Y darle algo de comida Tengo la comida de gato Comprada desde el primer Capítulo yo creo Haz Frolic Una técnica de fusión Necesitas a Pixie Y una persona Con una flor en su cabeza Creo que la he llegado a tener A esa persona No recuerdo el nombre ahora mismo Pero sé que la he tenido No sabe que tengan Técnica de fusión Pixie Y este Pero eso se puede hacer fácil Crear Betala con Maragi No debería ser muy difícil Por favor Crea una Betala con fusión Y enséñame que tiene La técnica Maragi Vale Consigue el cuarto documento Porque ya puedo acceder A Tartarus otra vez Consigue Uh esto es dinero Son Engranajes grasientos Derrota A los Wild Drives En el tercer bloque Que es Que están rodeados Por un Por un brillo rojo O sea que son enemigos De los que salen rojos Para recibir tres De esto Vale Y me dan 70.000 Esta es importante Dame cinco Framentos de reliquia En los pesos 65 a 77 Del tercer bloque Para conseguir esto Y me da Medical Powder No es muy útil Medicina fuerte He oído que hay una Poderosa Posiblemente peligrosa Medicina En la En la esta de En la oficina De la De enfermería Me gustaría probarla Esto Lo puedo hacer ahora ¿Verdad? Porque estoy Cansado ¿No? Voy a suponer que sí Pero confirmadme Lo voy a seguir leyendo Eso también Estudio científico La pregunta es ¿Puedo hacer estos Dos? La medicina Y esta A la vez Pues si no Voy a tener que cancelarlas Y eso no me apetece mucho Y esta No la conseguiré Nunca jamás ¿Puedo coger las dos? Strong Medicine Y Cell of a Man Puedo coger las 16 Y la 13 A la vez Mirad Las voy a coger Y si no las cancelaré Me cuesta algo de dinero Pero como voy a ir A Tartarus Dentro de poco Voy a conseguir pasta ¿Vale? Así que voy a suponer Que puedo hacerlo Y voy a ir a ver Al Al enfermero Y ya está La persona de la flor De Narciso Narciso es Narciso lo he tenido Casi seguro ¿No? Me suena haber tenido Narciso O haberlo fusionado Alguna vez Me voy a la enfermería Hablaría contigo Pero no lo voy a hacer Vale Vamos a la escuela ¿O no tienes nivel para Betala? Tengo nivel 24 No sé yo si no tengo nivel para Betala Luego lo miraré En las fusiones Pero bueno Como repasaré el próximo día Las misiones Para recordarlo ya O sea Las personas y eso Porque haré fusiones Y toda la movida Ya me daré cuenta Hay examens Hay que estudiarlo Pero estoy enfermo Así que me voy a la enfermería Que está No sé si por este lado O por el otro Creo que está por el otro lado Está por el otro lado Definitivamente Vámonos Enfermería Aquí Buenas Dame cosas ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno ¿Qué tenemos aquí? Parece que estás malo ¿Es una herida? ¿Un virus? ¿Una maldición? ¿O es amor? Todas ellas ¿Hay diferencia realmente? Es la oportunidad perfecta Para probar Mi nueva gilipollez Vale Tiene una sonrisa en la cara Por favor Prueba esto Tiene Es la misma frase Que la otra vez Que vinimos Alquimia Bla 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 Vivo en las nubes Bla 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 ¿Te la bebes? Sí ¿Por qué no? Ahora estoy enfermo Después de vértela Tu condición No parece mejorar Uf Bien hecho Que mejor Eso no es inconsecuencia Te has sobrevivido Bravo Por tu bravura Siento haberte engañado Mi coraje ha incrementado Si me Perdonas Saturno está llamando Sí Esto me puedes dar Tu Ya has tomado la medicina La medicina es normalmente El coraje No la puedo hacer No puedo hacer Esta misión De ninguna forma Porque creo que no la he hecho Voy a volver A ver si las tengo hechas Pero si no Esto es una pérdida Vamos a ver Pero no creo que lo haya hecho Y puedo quedar con el este Después de meterme la medicina Al estómago Que menos que quedar a comer Con el gordín flash Que es lo peor que puede pasar Probemos los límites del estómago Pero ir al enfermero No me ha valido de nada No sé si puedo escupir la medicina Aquí de alguna forma Pero Pero no puedo entrar a la enfermería Yo mismo A lo mejor A lo mejor Los sábados no está O algo así Bienvenido a la sala Escarlata O escarlata Que digo La sala Terciopelo ¿He cumplido la misión? Nope Ah pero solo tengo cogida dos Aún puedo coger otra más Bueno no es una pérdida muy grande Aunque las misiones estas No valen para Pero puedo robarle eso De alguna forma Darle de comer al gato Podría hacerla Dentro de poco Pero la haré el próximo día Voy a hablar con el gordín flash Voy a ver que tiene que decir Y me voy No debes haberla tomado ¿Por qué no? Me sube el coraje Gratis Y pues Skun Llegas a tiempo ¿Quieres ir a comer algo? Puedo oír a mi pobre estómago Llorar tristemente Parece que Nozomi Del cual definitivamente recordaba su nombre Quiere ir a comer Ya que tienes a Gur Pues excusas Vámonos Venga Excelente mi amigo gurumet Vamos al restaurante Ese es el sitio para ti Nozomi parece feliz Da de comer al gato el próximo día El cel está en el laboratorio Ah No recordes la semana que viene Esto parece genérico Parece que tu amistad está creciendo con Nozomi Es genérico De narices Bien Tu relación podría mejorar pronto Se está haciendo tarde Decido de volver al dormitorio Y vamos a cortar aquí Da de comer al gato Y si te niegas a tomar Te da la medicina que pide Elizabeth Ya me negué a tomar la medicina una vez Puedo no dormir pronto hoy Y seguir hecho polvo para mañana ¿Qué demonios? Pasemos una semana hechos polvo Vienen los exámenes y vienen jefes y Tartarus ¿Qué más da? ¡Oye! Lo siento tengo que hablar con Fuka ¿Sobre qué? ¿Tramas? ¿Sobre cómo derrocar a... A Mitsuru? ¿Quieres ir a Tartarus? ¿Sobre qué quieres hablar o quieres ir a Tartarus? ¿Sobre qué quieres ir a Tartarus? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Se ha caído el live si no me he dado cuenta? ¿No? ¿Quieres ir a Tartarus que le den? Ya he sido yo Me siento un poco cansada hoy Mejor no Yo también Todo el mundo debe estar cansado después de la misión Por favor Descansa un rato Ni de coña ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna orden para mí, jefe? Ve a limpiar tu cuarto, maldita sea Vea que sea Deja de leer Está viendo un cómic Misur no está aquí Así que no vamos a ir a Tartarus Así que vamos a ir a Tartarus mañana por la noche Así que relájate Fantástico ¿Dónde están las dos conspiradoras estas? Me siento mal Quiero meterme con alguien sin sentido ¿Estará en la sala de reuniones como siempre? Cuchicheando ¿Qué hacéis? ¿Molesto? Miradás ¿Cospirando? Me quería Disculparme por Pegarte anoche O ayer Quería decir Haberte dicho algo antes Pero no Quería que lo escuchara todo el mundo Así que lo siento Lo que tú digas ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? He oído que Hiciste un gran trabajo anoche Poyeces Kun No estuvo mal Sigue así Vale Bien Esto ha sido genérico de narices Me voy Y ahora Voy a guardar Y lo vamos a dejar aquí Ya por hoy Esto sí Ahora sí Ya descubrimos de que están conspirando Pero bueno Lo vamos a descubrir Esta mañana No me va a funcionar ahora Pero cuanto antes saquemos del organismo La medicina del tío este Mejor No te encuentras bien Después de la medicina No me extraña Y vamos a guardar Y a irnos Y a guardar otra vez Y ya está Vale Nos vemos la semana que viene entonces Con más persona Tres Fes Sin el Fes Y las manos en los bolsillos Siempre Que no falte Así que eso Adiós Hasta la semana que viene Adiós ¡Gracias!